Señor Otárola, ¿qué lo llevó a involucrarse con esta señorita? Nos ha unido varias cosas, entre ellos, ella es una persona muy austera, déjame decirte, muy austera. Ay, no le creo. No, ella vive de su sueldo. Ay, sí. No, 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 ella tiene su presupuesto y vive de su sueldo. Bueno, ya, ya, ya. Pero además de eso, pero además de eso, tiene su tremendo desagüe. Su tremendo... Sí. Ay, ya, pues hable así, eso es lo que lo cautivó. Probablemente, probablemente, sí. Bueno, ¿y por qué terminó la relación? No sé si está bien o mal que lo diga, pero Alberto Otárola no funciona. ¿Cómo que no funciona? Uy, no me diga que se le murió el amiguito. Por Dios. Oiga, ¿y qué hacían cuando pasaba eso? Cuar cartas. Y esa tijera no cortaba ni bien.